Y por indicaciones de nuestra secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, pues anunció que todos los adultos mayores que cobran aún en una tarjeta de Bancomer deberán de realizar el cambio a la tarjeta del Banco Bienestar para continuar recibiendo su pensión, que hoy es un derecho. Este operativo iniciamos en el estado de Oaxaca el día 27 de marzo y lo concluimos el 13 de abril. Vamos a estar atendiendo a 10.923 personas que reciben su pensión en ese banco comercial y les estaremos entregando una tarjeta de ese banco comercial y nosotros le entregamos una tarjeta del Banco Bienestar. No nos van a entregar ninguna tarjeta, ellos van a seguir teniendo su tarjeta, nosotros le entregaremos otra tarjeta, que ahí es donde se va a dispersar la pensión de las personas adultas mayores. Bien, ¿hay algún módulo para este trámite? ¿Estarán ustedes realizando este recorrido itinerante por las regiones? ¿De qué manera será este canje de tarjetas? Nosotros hacemos un operativo como el de adulto mayor, cuando pagamos en mesa se hace toda una programación y cada municipio tiene un día en su punto de atención y también les vamos a pedir unos requisitos. Los requisitos son original y copia de acta de nacimiento, CUR actualizada 2023. Esta CUR actualizada es bastante importante porque luego los adultos traen hasta cuatro CUR tienen y eso se dificulta. Si no tiene la CUR, que es la que le corresponde, no le vamos a poder entregar su tarjeta. Una identificación oficial que es la INE del año 2021-2022, un comprobante de domicilio no mayor a seis meses y también el número telefónico de su número telefónico para poderlos contactar, para darles información sobre el programa y también decirles el día cuando ya se les disperse. En Oaxaca estaremos atendiendo el día Oaxaca Valles Centrales, el día 27 de marzo, estaremos atendiendo en colonias o agencias y municipios conurbados el día 27 por la letra del apellido A y B a las nueve de la mañana y la letra del apellido C con letra C a la una de la tarde. ¿Y cuáles son esas localidades o agencias? Guadalupe Victoria, Oaxaca, Lomas Panorámicas, Oaxaca, Pueblo Nuevo, Parte Alta, Oaxaca, Solidaridad, Oaxaca, Viguera, Oaxaca, Asunción, Ocotlán, Ocotlán de Morelos, San Jacinto, Chilateca, Ocotlán de Morelos, San José del Progreso, Lomas de Santo, San Agustín de las Juntas, San Agustín de las Juntas, San Agustín Yatareni, San Andrés Guayapan, San Antonino Castillo Velasco, San Antonio de la Cal, San Baltasar Chichicapa, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, San Bartolo Coyotepec, San Dionisio Ocotlán, Animas Trujano, San Pedro Apóstol, San Pedro Martí, Santa María Coyotepec, Santiago Apóstol y Yagé. También estaremos el día veintiocho con la letra del apellido D y G a las nueve de la mañana, letra del apellido H y L a la una de la tarde, del veintinueve de marzo, de la letra M, N, a las nueve de la mañana, de la O y Q a las trece horas, y el día marzo treinta, el apellido R y S a las nueve, de la T a la Z a las trece horas, eso sería Valles Centrales. Y ya en Pinotepa es el día treinta de marzo, a un costado de la Iglesia Católica, estaremos entregando trescientas setenta y dos tarjetas a los pensionados de la Pensión para las Personas Adultas Mayores, Gobierno de México. Y en San Pedro Mixtepec será el día tres de abril, en la cancha municipal Benito Juárez, un total de cuatrocientas treinta y un tarjetas. Y en la cuenca, estaremos entregando el día treinta y uno de marzo, en Acatlán de Pérez Figueroa, Salón, Pista, Bugambilia, el uno de abril, en San Bartolo, en la agencia de Tustepec, en el Salón Ejidal, a un costado del puente. El dos de abril, en Temazcal, en el Salón de Temazcal, frente al Palacio Municipal, el día tres de abril, en San Juan Bautista Tustepec, Centro Integrador, estaremos haciendo la entrega de mil doscientas tres tarjetas de el Banco Bienestar, el Banco de Todos los Mexicanos. Pues bien, delegada, le agradezco que nos haya platicado y darnos estos detalles para las personas que tienen algún familiar, adulto mayor en casa y que recibe estos apoyos por parte del Gobierno de México. Muchas gracias a ti, y si me permites, estaremos en comunicación para estar informando los avances y también informando otros programas sociales del Gobierno de México, la Familia Bienestar, Delegación Oaxaca, a tus órdenes. Gracias, es la voz de Nancy Ortiz Cabrera, ella es delegada estatal de los programas para el bienestar en el Estado de Oaxaca.